Ah, bueno. Yami, ¿qué estás haciendo? Hola, señor. Estoy estudiando para mañana, le tengo un examen. Ah, ¿de enfermería? Sí. Bien, bien. ¿Cómo va? Bien, creo que la parte teórica va bien. Me falta un poco de práctica. Pero yo puedo ofrecer mi cuerpo como conejista de indias para que practique si querés. ¿En serio? Si vos querés. Bueno. Bueno, señor, vamos a hacer un procedimiento que se llama ordeñe de próstata. ¿Ordeñe? Sí. Es una eyaculación por anoinducción. ¿Yo qué tengo que hacer? Usted relájese. Ah, bueno. Sí, tranquila. ¿Preparado? Sí. Bueno. Ahí, ya, mi no. Ahí, ahí, más profundo, más profundo. Ay, sí, 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 sí. Ahí estamos, ¿eh? Unos segunditos más. Ay, mamá, estábamos practicando. No es lo que parece.